Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues bienvenidos una vez más a nuestro curso de Biblia. Hoy estamos en la sesión 34, vamos a introducir el último libro del Pentateuco, el Deuteronomio, pero que sepáis que va a ser un vídeo bastante, creo que va a ser corto, porque hay muy pocas diapositivas y además seguramente este libro lo haremos en la sesión de hoy, que es la introducción y en la sesión del próximo día. ¿Por qué? Porque hay muchísima repetición. Ahora, yo os animo a que toméis una Biblia, cogedla y abridla por el Deuteronomio y aunque no hayamos hecho nada de Deuteronomio, os va a sonar absolutamente todo, absolutamente. Son cosas que ya se han dicho, que se repiten y ahora explicaremos el por qué se repiten. Vamos a explicarlo primero, vamos a explicar qué significa Deuteronomio. Deuteronomio es una palabra griega, como bien sabéis, yo lo vuelvo a repetir una vez más, la Biblia en un momento dado, en el siglo II a.C., se tradujo al griego y por eso nosotros tomamos esta nomenclatura de aquí, la del griego, que significa cinco estuches. Y entonces, bueno, pues en hebreo se dice Devarim, a este quinto libro de la Torá, pero en griego se le dice Deuteronomio a este quinto libro del Pentateuco. Ya sabéis que la Torá y el Pentateuco se corresponden perfectamente, son estos cinco primeros libros de la Biblia. Y literalmente significa segunda ley. ¿Significa que vamos a dar mucha más ley nueva? No, se va a volver a repetir, los mandamientos se van a volver a repetir una vez más. Hay alguna ley nueva, pero sobre todo en forma de discurso se repetirá lo que ya se ha dicho antes. Y ahora explicaremos el por qué se repite otra vez. Y lo vamos a explicar en cómo se compone el Deuteronomio. O sea, no es muy sencillo, porque aparte, pues evidentemente todo esto no se sabe exactamente, pero sí que se sabe lo siguiente. Las tribus que ocuparon, y ahora me voy a remontar al futuro, ¿vale? Para que se entienda esta frase. Las tribus de Israel que ocuparon el norte de la tierra prometida, esto es una cosa que todavía no hemos visto, va a pasar de aquí unos años, conservaron recuerdos de la época anterior a la monarquía davídica, que tampoco la hemos visto. Y tuvieron un gran desarrollo de su vida religiosa, ¿vale? O sea, en el futuro, ahora cuando... Todavía no hemos entrado en la tierra prometida, ¿vale? Ahora en el Pentateuco no hemos entrado en la tierra prometida. Vamos a entrar en el libro de Josué, por cierto, que será el siguiente libro. Pero una vez que se entre, pues hay unas tribus que se irán para el norte y otras para el sur, donde está Jerusalén. Y más tarde vendrá la época de los jueces, por ejemplo, el juez Sansón, ¿no? Que es muy conocido. Y después más tarde vendrá la época de la monarquía. Los primeros reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón, y después todos los reyes que son más pequeños, ¿no? Bueno, pues lo que está diciendo aquí es que las tribus que ocuparon el norte, la zona de Samaría, pues tuvieron un gran desarrollo de su vida religiosa, conservando sus recuerdos, incluso recuerdos anteriores a la época de la monarquía davídica, es decir, a lo que estamos dando nosotros ahora, ¿no? Por ejemplo, en este momento en que estamos entrando en la tierra prometida. Todo esto es para situar la composición del Deuteronomio. Creo que es interesante saberlo. Entonces, en el norte, como decimos, se conservó especialmente el rito de la renovación de la alianza. ¿Qué alianza? Pues la alianza de Moisés, el Sinaí, ¿vale? Siempre que hablamos de la antigua alianza es esto, ¿no? La alianza de Moisés en el Sinaí, la ley, etcétera, todos los preceptos, ¿no? Pero que acordaros que con Moisés, en un momento dado, os acordáis en una diapositiva, dijimos cómo se selló esta alianza con un ritual, que había un altar, esas doce piedras, no sé qué, ¿no? Bueno, pues eso, se recuerda todo eso, ¿no? Concretamente, en el libro de Josué, es el siguiente libro, este no lo hemos dado, capítulo 8, versículos 30 al 35, se menciona una gran asamblea religiosa en los alrededores de Siquem. Siquem es una zona que está en Samaría, ¿eh? Por tanto, en la zona norte de, pues, de toda esta zona de Canaán, ¿no? Vamos a ir a Josué para ver un poquito en qué consiste esto. Pues por eso tengo aquí la Biblia y me voy, fijaros que aquí tengo el libro del Deuteronomio aquí arriba de todo, y Josué es el siguiente libro de la Biblia. Voy a Josué y concretamente de Josué dicen el capítulo 8. Porque quiero saber exactamente qué es esta gran asamblea, yo sé que está por aquí, un poquito más abajo, ¿vale? Exacto, aquí, ¿vale? Confirmación de la alianza. Esto es una cosa que ya daremos, pero creo que es interesante saber esto, ¿no? Josué, en un momento dado, construye un altar por la zona esta de Siquem, ¿no? Y más abajo pone, allí, después de ofrecer en el altar unos holocaustos y sacrificios de comunión, dice, allí delante de los israelitas escribió sobre piedras, atención, una copia de la ley que Moisés había escrito, ¿vale? Dice aquí, todo Israel, sus ancianos, sus capataces y jueces, todos los extranjeros estaban de pie, o sea, había una gran asamblea, ¿eh? Para la copia de esta ley, ¿no? Y más adelante, dice, después leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, tal y como está escrito en el libro de la ley. De alguna manera está haciendo un poco lo que hizo Moisés, ¿eh? Que Moisés trajo las tablas de la ley desde el Sinaí y una vez que estaba abajo del Sinaí leyó la ley en presencia de todo el pueblo en esa gran asamblea. Se renueva la alianza, se actualiza y en ese contexto de actualizar y renovar la alianza se va a escribir otra vez la ley, pero de una manera diferente, ¿no? En un, o sea, en forma de discurso, de tres grandes discursos que Moisés va a hacer, va a realizar justo antes de entrar en la tierra prometida, ¿no? O sea, de alguna manera pondrán en boca de Moisés, los que hacen esto, esta composición del Deuteronomio, que como os digo es mucho después, pondrán en boca de Moisés tres grandes discursos de Moisés justo antes de él morir, antes de entrar en la tierra prometida. Así se compone el Deuteronomio, así se compone, ¿vale? Bueno, se piensa que en estas asambleas se hacía una lectura, como se piensa, ¿no? Está en el capítulo 8 de Josué, ¿no? De un relato de los episodios principales de la salida de Egipto, de los mandamientos, de las listas de bendiciones y maldiciones, ¿eh? Para exhortar a cumplir estos mandamientos, ¿no? O sea, en el contexto de esta renovación de la alianza que hacían las tribus de Israel, ¿vale? Concretamente las del norte, en este contexto, poco a poco se fue escribiendo esta renovación de la alianza y esto dio pie a esta segunda ley o una ley, como formulada, pues de otra manera, que son estos tres grandes discursos que ahora vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son estos tres grandes discursos? Pues mira, aquí tenemos el índice de Deuteronomio, ¿vale? Este es el índice, esto es en cualquier Biblia sale. Como veis, tiene 34 capítulos y al principio los primeros cuatro capítulos es una introducción histórica, ¿no? O sea, insisto, se pone en boca de Moisés un discurso en el que Moisés resulta que relata un poco lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Sobre todo episodios que tienen que ver con todo lo que pasó en Cadés, ¿no? Que se estuvieron muchísimos años. Los detalles de todo esto los daremos el próximo día, ¿vale? En esta segunda sesión del Deuteronomio, ¿no? Después el segundo discurso de Moisés, lo he espaciado un poco más porque son muchos más capítulos, se titula La Ley, directamente, ¿no? El Código Deuteronomio, ¿no? Aquí se vuelven a formular los diez mandamientos otra vez, los vuelve a formular Moisés, ¿no? Como recordándolos, ¿no? Después lo más importante es el llamado el Shema, que está en el capítulo 6. Quiero que os acordéis de este capítulo. El Shema, escuche Israel, ¿no? El Señor es tu único Dios, ¿no? Yo creo que es el mensaje principal del Deuteronomio, como diremos después. Y después hay un tercer discurso de Moisés, insisto, ponen en boca de Moisés un tercer discurso, ¿no? Se supone, ¿no? En que se habla de la alianza ya en las llanuras del Moab, ¿no? Que son dos capitulitos, después una conclusión histórica en la que va a morir Moisés, aquí, ¿vale? Bueno, esto, insisto, daremos un poquito más de detalles el próximo día, pero no demasiados, ¿eh? Porque aquí, si examináis un poquito todos estos capítulos, veréis que se repite, se repite la ley y no vamos a dar lo mismo, ¿vale? Pero aquí en forma discursiva, ley en forma discursiva, porque es Moisés quien está hablando en forma de discurso para promulgar la ley, ¿no? Seguimos. He dicho que sería corto, ¿no? Bueno, recordamos que todo esto del Deuteronomio se supone que pasa aquí, insisto, ¿eh? O sea, los que escriben el Deuteronomio ponen en boca de Moisés tres grandes discursos, uno, dos y tres, que van a ocurrir aquí en estas llanuras del Moab. Por cierto, Moisés va a morir, ya os adelanto, en el Monte Nebo, que está aquí, ¿vale? Monte Nebo, pues lo tenemos aquí dibujado. Va a morir justo antes de entrar en la Tierra Prometida y, bueno, que lo sepáis. Bueno, vamos a esta diapositiva que me gusta tanto, ¿verdad? De las cuatro tradiciones que componen aquí el Pentateuco, ¿no? Me voy a centrar en esta, simplemente introducirla. Tradición deuteronomista, ¿no? Creo que nos da una pista de que el Deuteronomio seguramente vendrá de esta tradición deuteronomista. Pero, ojo, no solo está el Deuteronomio en la tradición deuteronomista. Tenemos también una serie de libros que ahora diremos y, de hecho, os voy a dar una pista cuando ponga aquí el índice, ¿vale? Fijaros aquí a la izquierda, ahora estamos aquí arriba, ¿eh? Aquí, mi dedo se ha cortado. Fijaros que arriba de todo, ahora pone historia deuteronomista. Aquí pone Pentateuco, ¿vale? Pentateuco, voy para arriba y dentro de libros históricos, ¿vale? Dentro de libros históricos, aquí, libros históricos está arriba de todo. Los números de la derecha, no os preocupéis que son las páginas y no tienen nada que ver eso. Pero fijaros que pone historia deuteronomista y compone estos libros, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes y 2 Reyes, ¿vale? ¿Qué es esto de la historia deuteronomista? Bueno, pues esto de la historia deuteronomista forma parte de esta tradición deuteronomista. O sea, forma parte de una misma fuente de agiógrafos que escribieron tanto el deuteronomio como el resto de la historia deuteronomista. De hecho, ellos dicen, si de hecho el deuteronomio es un prólogo a esta historia deuteronomista. Y la historia deuteronomista son estos libros, ¿no? O sea, de alguna manera, claro, como nos ha venido dado el deuteronomio dentro del Pentateuco, pues bueno, sí, lo tenemos que separar, porque esto forma parte del Pentateuco. Pero en realidad, en realidad también formaría parte, o sea, si nos hubiera venido así la Biblia, deuteronomio después, o sea, en este bloque, pues estaría perfectamente bien hecho. Pero nos ha venido de la otra manera, Pentateuco y después el resto de libros históricos, ¿no? Lo que quiero decir es que deuteronomio es la introducción a todos estos libros, ¿no? Y la manera de escribir y el mensaje que se quiere transmitir, que ahora diremos cuáles son las características principales de esta tradición deuteronomista, ¿no? Todo esto es común, ¿no? Se sabe, lo han estudiado, yo no lo he estudiado esto, yo simplemente lo divulgo para vosotros, ¿no? Por cierto, estos son los libros que daremos a continuación, todo esto, ¿no? Y es muy interesante, no os lo tenéis que perder. Para los que sigáis esto en directo, lo tendremos que hacer todo esto después del verano, después del verano del año 2021. Bueno, pues seguimos, estamos acabando. Por cierto, todo esto de aquí, esta historia deuteronomista, supone la primera gran teología de la historia del pueblo de Israel, ¿vale? O sea, la cosa se va sentando poco a poco y hay una teología aquí ya a los inicios, o sea, la cosa ya va en serio, ¿no? Ahora veremos un poquito estas características de la historia deuteronomista. Vamos a ver qué características tiene. Como hemos dicho, constituye la primera gran teología del pueblo de Israel. Después, también se señala con detalle la presencia activa que tuvieron determinados personajes. Aquí hemos puesto profetas, pero con un concepto amplio del concepto profetas, ¿no? O sea, llamamos profetas a Moisés, Josué, David, Salomón, ya sé que estos son reyes, ¿eh? Pero también se les considera como profetas, ¿no? De alguna manera, en sentido amplio, ¿no? Y esta presencia activa que tuvieron estos profetas en momentos muy determinantes, ¿no? Por ejemplo, Moisés en lo que es la ley, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la ley, piensa en Moisés. Cuando uno piensa en cómo entró el pueblo de Israel y cómo se asentó en la tierra prometida, cosa que aún no lo hemos visto, o sea, justo después de cruzar el Jordán, la conquista de Jericó, todo esto lo veremos en el libro de Josué, ¿no? Pues, o sea, estos personajes cobran mucha importancia. Por supuesto, la monarquía con David, el rey más importante, Salomón, y el templo de Jerusalén, ¿no? Josías y la reforma de la ley, ¿eh? Que sobre todo insistió en que el santuario ha de ser único, ¿no? Estas son cosas que veremos después, ¿no? Pero yo os avanzo, ¿eh? Porque insisto que forma parte de esta historia de Autoronomista. Después, la promesa de la tierra se condiciona siempre, en toda esta historia de Autoronomista, a lo pactado en la alianza. O sea, la alianza es un pacto entre Dios e Israel, ¿no? Y si, hablando claro, si te portas bien, pues la promesa va a salir. Si te portas mal, la promesa se va a romper, porque el pueblo se porta mal, ¿no? Y entonces se remarca mucho que son los pecados de Israel y son esos pecados los que provocan en el futuro, esto aún no ha ocurrido, el destierro, ¿vale? Porque habrá un momento que habrá un destierro. O sea, no lo hemos dado todo esto, ¿no? Pero el pueblo de Israel, habrá un momento que conquiste la tierra prometida, la tierra de Canaán, estará ahí a unos años, y habrá un momento que, fijaros que hemos estado años y años conquistando esta tierra, ¿no? De estos 40 años en el desierto. Pues habrá un momento que serán conquistados por unos pueblos del norte. Y es el famoso destierro. Entonces, Jerusalén, esto ocurre en el siglo VI a.C., insisto, son cosas que correrán en el futuro. Entonces, Jerusalén estará saqueada, el templo, un desastre, no sé qué, y son deportados a Babilonia, ¿no? Esto es un acontecimiento muy importante y los salmos se hacen eco de ello. Bueno, pues lo que se dice, lo que se remarca mucho en estos siete libros, ¿no? Bueno, no sé cuántos hay libros, pero en estos libros de aquí, lo que se remarca es, esto fue culpa del pueblo, no es culpa de Dios, no es que Dios se haya abandonado al pueblo, no, no, es que como por culpa de que el pueblo cayó en idolatría, los reyes incluso, estos reyes que vendrán, van a caer en idolatría, ¿no? Adorando dioses de pueblos extranjeros, haciendo cosas raras. Por culpa de estos pecados, pues Dios permite, ¿no?, que el pueblo se ha invadido, ¿no? Dios permite este destierro. Y esto se remarca muchísimo en nuestra historia deuteronomista. Dios es bueno, Dios es fiel a su alianza, es el pueblo, somos nosotros los que pecamos. Y esto también ocurre con nuestra historia personal. No podemos achacar a Dios los males del mundo. Los males del mundo vienen provocados por el pecado, empezando por el pecado original. Dios quiere el bien, Dios quiere que nosotros seamos felices. Y si hay mal, si hay enfermedad, pues viene por el pecado, ¿no? Lo vemos ya en esta historia de Israel. Y acabamos con esta diapositiva que me parece muy importante, enseñanza del deuteronomio, ¿no? Y en general de la historia deuteronomista, ¿no? Y fijaros, este número quiero que os lo aprendáis de memoria, bueno, os lo vais a acordar seguro, este número, el número uno. Patapam, ¿no? Uno. ¿Uno qué? Fijaros estas enseñanzas. Un solo Dios enseña el deuteronomio. ¿Vale? Hay otros pueblos que creen en varios dios. Cuidado que los cristianos creemos en un solo Dios tres personas, pero no en tres dioses, ¿eh? Un solo Dios, ¿no? El Señor es uno. Después, un solo pueblo, el pueblo de Israel. Aquí el deuteronomio no se está ya con tribus. Fijaros que creo que hace un par de sesiones dijimos que había, pues, bueno, pues que las tribus de Israel, los doce hijos de Israel, bueno, son doce tribus, y esos doce tribus van teniendo hijos, ¿no? Y son una serie de linajes, y vimos ahí todo el censo, ¿no? Y pusimos ahí muchísimas diapositivas para ver la cantidad de linajes, de censo, de no sé qué, ¿no? Aquí ya se remarca la unidad. Nos vamos a olvidar un poquito de estos linajes. Un solo pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Un templo, sobre todo esto con el tema de Josías, ¿no? Ya lo veremos. Un solo templo. O sea, se va a centralizar en el futuro que todo el mundo vaya a Jerusalén, al santuario de Jerusalén, al templo de Jerusalén, ¿eh? Que el primer templo es de la época de Salomón, año mil y pico, bueno, mil nove... Perdón, año novecientos y pico antes de Cristo, ¿no? Con Salomón se construye el gran templo, el templo de Salomón, ¿no? El primer templo. Bueno, pues hay un momento en que... Ahora, en el futuro, en la época de Jesús, esto no será así, pero en ese momento todo el mundo tenía que adorar en ese templo, ¿no? Bueno, pues se remarca mucho. Una tierra, que es la tierra prometida, y una ley, la ley de Moisés, ¿no? Uno, 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 ¿no? Concretamente, en el libro del Deuteronomio, el que estamos introduciendo ahora, el capítulo más importante es Deuteronomio, capítulo seis, donde sale el Shema, y esto lo veremos el próximo día, pero ya os lo avanzo, os lo voy a poner dos veces, me voy aquí al libro del Deuteronomio, capítulo seis, ¿vale? El Señor, el único Dios, ¿no? Fijaros cuál es el título de este punto, ¿no? El único Dios, estos son los mandamientos, ¿no? Y el Shema, escuche Israel, fijaros aquí, ¿no? Aquí arriba. Escuche Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, ¿vale? Se remarca mucho esto. Bueno, yo creo que es muy importante acordaros estas citas importantes de la Sagrada Escritura, y por supuesto la cita de Deuteronomio, seis, versículo cuatro, es de las más importantes con diferencia del Antiguo Testamento, y me gustaría que ya desde ahora mismo os la apuntarais. Deuteronomio, capítulo seis, versículo cuatro. Pues os he dicho que esta sesión sería breve, creo que hemos sido breves, nos vamos a despedir aquí con la pantalla completa, nos vamos a ver el próximo martes para los que veáis esto en directo, bueno, en directo, ya me entendéis, y seguramente, ya os lo digo, que vamos a acabar el Deuteronomio, será la última sesión, y nada, pues espero que estéis disfrutando muchísimo, aprendiendo muchas cosas, como veis aquí repetimos muchas ideas para que os vayan poco a poco quedando. Y seguramente haremos una última sesión, seguramente, ya os lo diré, en que repasemos todo el Pentateuco, pero esto ya sería de quitar torcerías. Os doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed muy felices, que Dios os bendiga. Hasta el martes que viene.